Muy buenas a todos Slayers, ya estamos aquí con la gran nevada, el evento del 2020 para finalizar el año, bueno, ya está activo, ya lo tenéis en el juego, vale, yo tiene un día de locos hoy y no he podido grabar nada antes para traer esta información, pero no os preocupéis porque a lo largo de las horas, aquí ahora mismo es de noche, con lo cual trataré un poquito de sacar los vídeos, editarlos, pero no os preocupéis porque vamos a ir dando toda la información y vamos a buscar esos truquillos para ganar más monedas y cosas así. Ya me estáis preguntando por los comentarios que como se ganan monedas y cosas así, bueno, pues vamos a echar un vistazo al evento entero para que este vídeo os llegue lo antes posible y así podéis saber como ganar monedas, donde se ganan y como podemos hacer todas estas cosas, vale, así que empezamos. Duración del evento, y por cierto, tengo de fondo la musiquita de Daules, eh, he abierto el juego, lo he dejado ahí con la musiquita y a tope, vale, duración del evento, comienza el 17 de diciembre, es decir, ya, o sea, lo tenéis ya, in situ, ya, o sea, entráis en el juego y ya está, no hay más, hasta el día 4 de enero, vale, el día 4 de enero, en hora española, 7 de la tarde, vale, las 19.00, se acaba el evento. En demás países, bueno, pues trasladad, vale, ponéis 10 PT y os sale en vuestro país que ahora es, segurísimo. Recompensas de la Gran Nevada, ¿qué podemos ganar? Bueno, pues, ócelo honesto, tiene todo un nuevo conjunto de bienes en reserva para la Gran Nevada, pásense por la tienda para recibir un suéter festivo, o tres, conserven calientes los dedos con unas manoplas de la Gran Nevada, yo quiero esas manoplas, esas manoplas tienen que ser mías, y dejen que su estandarte invernal ondee desde el hasta, bueno, que ondee el hasta, vale, con los guardianes gélidos, ya está, que me lío y se me traba. También hay tres nuevas curiosidades con el que jugar, el caldero de la Gran Nevada, la transformación en persona de nieve adorable, es decir, muñeco de nieve toda la vida, y una baliza de la Gran Nevada, hay un copo de nieve gigante, seguro, ya, me molan, me molan los guantes, eh, poco se habla del, 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 del jersecillo que lleva, pero, suétero, como lo llaméis. Bueno, monedos de la Gran Nevada, vamos a lo importante, a la chicha, cómo se gana, ¿no? Vale, pues este año hay cuatro maneras, ¿vale? Y todo se obtiene, ya sabéis, que a través de Oz. Cuatro maneras. Lanzando bolas de nieve, recolectando regalos, completando recompensas y tirando una moneda. Moneda será la fuente, pero lo vemos. Lanzando bolas de nieve, ¿qué consiste esto? Despeguen hacia una isla helada en los campos de batalla para tener la oportunidad de encontrarse con dos nuevos eventos isleños. Guerra de bolas de nieve y fuertes de nieve. Participar en un evento isleño de Gran Nevada les hará ganar veinte monedas de la Gran Nevada. O sea, solo por participar, dice. Bueno, dice, participar en un evento isleño de la Gran Nevada les hará ganar veinte monedas de la Gran Nevada. Además de un poco de oro extra. Sí ganan, sí ganan, ¿eh? Además de un poco, pone de un poco extra si ganan, me imagino que será un poco de oro extra o una moneda, no sé. Un poco extra si ganan, ¿eh? ¿Qué es el extra? ¡Ah, sorpresa! Cosas que dejan ahí a lo loco. Bien, dice, los eventos isleños de la Gran Nevada solo están disponibles en Pasaje Ártico, Desfiladero Helado y Yermo Niveo. Niveo ni oigo porque no hago cosas, ¿vale? Bueno, el caso es que tenemos dos nuevos eventos en los cuales vamos a poder meternos y jugar en esas islas, ¿vale? Concretamente en esas islas. Y según esto nos dan veinte monedas. Y un extra si ganas. Pero si no ganas se supone que te dan veinte monedas según lo dicen esto. Lo comprobaremos en el juego. Recolectando regalos. Alguien ha escondido cajas envueltas de regalo en las islas de los campos de batalla. ¿Podrían ser si ver Nicola? Si encuentran una, ábranla para ganar cinco monedas de la Gran Nevada. Y una misteriosa cruzidad. Regalo de la Gran Nevada. Vale, o sea que hay una serie de cajas. En vez de las cajas normales va a haber otras en forma de regalito, me imagino. En el cual que cada vez que abramos una de esas y la encontremos... Bueno, primero la encontráis, luego la abrís. Porque abrirla sin encontrarla, a creer, me va a ser difícil. Si alguno lo hace, por favor, que me lo deje un clic en un vídeo ahí y lo vemos todos. Y básicamente os dan cinco monedas. Y luego, bueno, pues... Y una misteriosa curiosidad. A saber qué es. Ya lo veremos. Y luego, otra de las maneras. Completando recompensas. Ganas diez monedas de la Gran Nevada por cada recompensa que cajen durante la Gran Nevada. Sí. Incluso las de bronce. Vale, o sea que tenemos que... Si te metes por un lado en los eventos, ya te llevas veinte monedas. No sé lo que dura el evento, pero ahí ya te llevas veinte monedas. Si encuentras cofres, cinco monedas. Y un posible regalo extra ahí de la Gran Nevada. Luego dice que si completas las misiones normales y corrientes que tenemos esas de con las moneditas, diez. Diez por cada vez que la completas. Bueno, pues, oye, ahí ya tenemos un puntito a favor. Y dice... No olviden su tiro de moneda diario. Es decir, ya sabes, en la fuente que todos los días tiramos la monedita. En la cual dice... Durante la Gran Nevada, su contribución a la fuente les otorgará cincuenta monedas de la Gran Nevada. Y una curiosidad de regalo de la Gran Nevada. Es decir, que todos los días, solo por tirar la fichita en la fuente, ya tenéis cincuenta monedas. Si completáis misiones, os dan diez. Si entráis en los eventos chileños, os van a dar veinte. Más luego, lo que sea extra. Con lo cual, facilidades para ganar monedas. No diréis que no os van a dar, ¿eh? Se ganan monedas por todos lados. Pasemos a la tienda de la Gran Nevada. ¿Quieren regalarse algo extra? Pásense por la tienda de platinos. Ya sabéis, vais por la tienda. Platinos por aquí, platinos por allá. Cosas gratis, ¿vale? Y esas cosas de platinos. Eso hay que tenga panoja que le eche un vistazo. Yo soy de cosas gratis. Si aún no lo tienen, también pueden obtener el gesto... Sentarse entre las piernas cruzadas gratis del 24 al 26 de diciembre. Ojo, gratis, ¿eh? Este sí, ¿ves? Igual que el otro, ¿no? Este sí, gratis. Sentarse en piernas cruzadas gratis. Repito, gratis. Del 24 al 26, ¿vale? Este es importante. Fecha del 24 al 26. No os olvidéis, gratis. Creo que lo he dicho poco. Voy a decirlo una vez más. Gratis. Vale. Lista de recompensas de los regalos de la Gran... ¡Uh! Nos dicen aquí los regalos que nos van a dar. Perfecto, vamos a ello. Hay tres tipos de regalos de la Gran Nevada disponibles en estas vacaciones. Cada uno con un conjunto diferente de recompensas potenciales. Si no quieren estropear la sorpresa, sigan adelante y sáltense esta sección. De lo contrario, aquí está el resumen. Vale. O sea, alerta, spoiler, no veáis, no leáis. Si quieres saber qué recompensasáis, sigue conmigo. Si no, pues vete y a tirar bolazos, ¿vale? Regalo exquisito de la Gran Nevada. Dice Fuente, comprado con platino. Vale. Todo esto se supone que es con platino. ¿Vale? Así que yo ahí lo dejo. Cada uno que haga lo que quiera. Regalo de la Gran Nevada. Fuente recolectando de las islas de los campos de batalla. Vale. O sea que estos regalos solo se pueden conseguir en las islas. ¿Vale? En las islas. O sea, ese regalo extra o regalo sorpresa que te dicen van a ser esto. ¿Vale? Fichas supremas de recompensa. Llave de patrulla. Caldero de la Gran Nevada. Persona de nieve adorable. Es decir, te conviertes en muñeco de nieve. Y paliza de la Gran Nevada. Ok. Vale. Nos pone lo que nos dan y la probabilidad de que salga. ¿Vale? Ay, perdón. Estaba entre que sí, que no. Y al final esto ha sido. Bueno. El caso es que tenéis un 10% de probabilidades. ¿Vale? Un 20 de que os salga el caldero. ¿Vale? 25 y 35 respectivamente. O sea que ya sabéis que va a costar un poco más lo que sea 10%. Bien. Seguimos. Luego tenemos el caldero de la Gran Nevada. Y esto sí que se consigue con las monedas. ¿Vale? Hacemos un pequeño repaso. Esto gastando manoja. ¿Eh? La panojita ahí buena. Esto por aquí básicamente solo se consigue en las islas. Y luego tenemos por aquí lo que se consigue canjeándolo con las monedas. ¿Vale? Dice fuente. Comprando con monedas de la Gran Nevada. Repito. Monedas. Bien. Calentador de invierno. Que eso debe ser los guanteletes. ¿Vale? Garantizado cada vez. Es decir que sí o sí te lo van a dar. Emblema de aguamiel de la Gran Nevada. Garantizado en la primera vez. O sea que sí o sí te lo van a dar. Vengana de aguamiel de la Gran Nevada. Garantizado en la primera vez. O sea que sí o sí te lo van a dar. Y luego lo que te puede tocar. ¿No? Por prioridad de que te toque más o menos todo al mismo. Y son tónicos. De afinación. Fervor. Aguante. Frenesivo. Ampírico. Y otro de aguante. ¿Vale? Es porque aquí tienen uno de aguante. Y aquí tienen otro de aguante. ¿Vale? Que seguramente sean dos distintos. Pero les gusta que aguantéis. Y os dan cosas para que aguantéis. Y aquí feliz Gran Nevada. Pues ya está. Que ya me he enrollado mucho. ¿Vale? Así que ya sabéis. Tenéis modos de juego. Cada modo de juego se consiguen moneditas. Te regalan monedas por todos lados. Y me voy para adentro. Que tengo una gana de probar las mu locas. ¿Vale? Así que ahora os haré vídeo probando. Intentando a ver cómo se consigue monedas más gratis. Más deprisa. Y esas cosas. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos con más. En nada. En horas. Porque esto saldrá en horas. Pero de pacito y con cara. Venga. Nos vemos. Adiós. Me voy para adentro. Bolazos. Bolazos. Bolazos.